Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mayor Y veo llegar el día que tanto esperé Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios porque he llegado hasta aquí Todo se lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos Donde el valor de una amistad yo pude ver Mientras el reloj de la vida nos llevó A un lugar donde el adiós llegó hasta el corazón Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios porque he llegado hasta aquí Todo se lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Hoy vamos a otra etapa Una nueva meta está por comenzar Esta noche quiero agradecer a Dios primeramente Por darnos la oportunidad de estar hoy acá También quiero agradecer a todos los padrinos Al alcalde, a los demás padrinos Por haber aceptado ser nuestros padrinos Y que es de gran apoyo Agradecerles a ustedes A los padres Agradecerles por el gran esfuerzo Que han hecho por sus hijos Durante todo este tiempo A mis compañeros Quiero agradecerles por todo este tiempo Que hemos compartido Que les vaya bien Sé que a veces nos hemos llevado mal Pero siempre hemos estado saliendo adelante Comunicándonos Y disfrutando cada uno de los momentos En el colegio Especial estos últimos momentos En la promoción Y quiero agradecerles a todos Por haber venido esta noche Muchas gracias Hasta aquí Todo te lo debo a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado especial Especialo Quiero que tú seas Invitado especial Quiero que tú seas mi invitado a ti mi Dios Quiero que tú seas mi invitado a ti mi Dios